¡Jáera! 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 ¡No, queda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dame la lita! ¡Dame la lita! ¡No, no, ya! ¡Ey, escuche tu muero! ...Pecado, ¿por qué no hablás? ¿Por qué no hablás? ¿Por qué no hablás? Pecado, vos sos el hermano del Kia. Con un helito. ¿No le saluda a la madre Teresa, eh? Perdona. ¿Qué? La billetera. No, 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 no.